Pepito, Pepito, sé bueno No es posible que siempre te tenga que decir lo mismo, ¿eh? ¡Oh! Pepito, no tires de la cola al gato Pepito, no juegues con mi retrato Pepito, por aquí, Pepito, por allá Esto no se dice, esto está muy mal Pepito, no hagas daño a tu hermanita No encierres a tu madre en la cocina Pepito, tú sabes que te portas mal Y entonces papá te castigará Y yo me llamo Pepito Mis padres me dicen que soy muy travieso He roto el espejo del baño He mojado la cama para fastidiar Y yo me llamo Pepito Mis padres me dicen que soy muy travieso He roto el espejo del baño He mojado la cama para fastidiar Pepito, Pepito, sé bueno ¿No sabes que los niños han de ser buenos y obedecer a los padres? ¿Eh? ¡Oh! Pepito, no robes el chocolate Da un beso a la abuela después de clase Pepito por aquí Pepito por allá Eso no se dice, eso está muy mal Pepito, saca el pez de la licuadora No encierres al abuelo en el ascensor Pepito, tú sabes que te portas mal Y entonces papá te castigará Y yo me llamo Pepito Y yo me llamo Pepito Mis padres me dicen que soy muy travieso He roto el espejo del baño He mojado la cama para fastidiar Y yo me llamo Pepito Y yo me llamo Pepito Mis padres me dicen que soy muy travieso He roto el espejo del baño He mojado la cama para fastidiar Pepito, oh Pepito Has mojado la cama Y también el pijama Y yo me llamo Pepito Mis padres me dicen que soy muy travieso He roto el espejo del baño He mojado la cama para fastidiar Me llamo Pepito